Inspectores de la Dirección de Transportes del Estado siguen detectando taxis que prestan el servicio utilizando placas falsas. El tercero de estos casos se registró el fin de semana pasado. La matrícula, que era portada por un Nissan Sur del modelo 2006, con los rótulos de independiente, se encontraba impresa sobre una superficie plástica, sin relieve alguno, con el número de identificación sobrepuesto en vinil. Incluso, a diferencia de otras detectadas, no había detalles finos en su manufactura, pues ni siquiera se simulaba un código de barras real. Tras la detección de la placa, tanto el vehículo como el chofer fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por la falsificación de documentos. Este fin de semana, además, se detectó un chofer de taxi que dio positivo a metanfetamina, razón por la que se inició el procedimiento legal administrativo para suspender su licencia del servicio público. De igual forma, se detectaron tres automóviles circulando sin placas. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.